Acaba de matar a tanta gente No creo que quede mucho de Hendrix en esa persona Ay, Dios mío Hendrix, Hendrix, ¿qué pasó contigo, amigo? ¿Dónde está Ken? ¿Dónde tengo que ir? Localiza a Hendrix Sí, sí, en eso estoy, pero... Au Bueno, de aquí vengo Perfecto, de aquí estaba para acá Aquí no hay nada Se me perdió mi mujer ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Subió, ¿no? ¿Por qué no la veo en verdad? ¿Para acá? Y puede parar Ah, hay uno de esos Cuidado Y ya me aburrí de pelear con esos ¿Que no son peligrosos? No sé, pero tengo que destruirlos Viste, dice destruir Vamos Recarga Perfecto Ya No habían dos Creo que no Vamos Es como en Singapur Aquí hay mucho más en marcha Que experimentos de 10 Es un asunto de armas Me estoy volviendo crazy Por favor, apuremos esto Hasta es que me vuelvan más loco yo De que Taylor y que Hendrix Hendrix Ya no me funciona nada ¿Qué es lo que te manejaban aquí, Kane? Conoce el Nova 6 Un agente químico a punto de usarse En la segunda guerra mundial Alien La guerra fría Una cantidad minúscula bastó Para causar la muerte A más de 300.000 personas En Singapur Bien Interactúe con el terminal Debemos saber la gravedad De la situación Varios escapes y fallos de contención Va a alcanzar el estado crítico Como en Singapur Iniciemos los controles de contención Y eliminemos el gas de la fría El control está en la consola de detrás Por desgracia Solo se puede reiniciar desde este lado Podrá resistir cosas Podrá incluso sobrevivir Un breve momento de agonía Pero no a esto Luego oscuro Un aviso de error Todos los sistemas nominales Secuencia de purgado iniciada Nos ha mentido Le podrá hacer creer cualquier cosa Kane, por favor Tenía que ser por los dos lados Y se sacrificó la puta Chiquillos, perdón Si escuchan ruido igual afuera Que yo vivo en un pasaje Bueno, con lo antiguo en el canal Sabrán que vivo en un pasaje Y que está lleno de niños Jugando todo el día Y es normal Mejor que los niños jueguen A que estén pegados en su casa En el PC O y en el hotel o no Así que mejor que estén afuera jugando Que disfruten su infancia Pero el problema es que meten Un montón de ruido Y molestan aquí un poco La grabación Espero no sea de circunvencia Y puedan perdonarme En ese sentido Nunca lo dejó ¿Eh? Oh Los puertos Todos los fallos Solo trasladó hasta aquí el proyecto El mismo montaje Los mismos experimentos Los mismos riesgos Y se atrevió a empezar Todo de nuevo Quieto, Hendrix O le juro Que le dispararé ¿Sabe quién es? Sé quién es Sebastián Kruger Único superviviente De Colesense en Singapur Me temo que se equivoca No es el único superviviente Los sujetos de prueba Siguen con vida Están aquí ¿Qué quieres de mí? Queremos saber quién es Sabus ¿Y qué hacemos aquí? No Puedo responder a eso No me vale Lo averiguaré yo mismo Se acabó Prometí a Rachel Que lo detendría Costase lo que costase Oh ¿Me escucha? ¿Qué ha hecho? Hendrix Ha dejado que esta cosa Lo consuma Que destruya Todo lo que era Se equivoca Por completo La inteligencia artificial Llamémosla Corpus Por su origen Quiere ayudarnos Y así es ¿Cómo? ¿Nos está ayudando? ¿Sería más fácil Si pudiese verlo? Si lo viera ahora mismo ¿Sería de ayuda Para entenderlo? Se ha resistido Como todos Solo ha de tranquilizarse El bosque congelado Es... Es real Es lo que llega después Corpus Nos ha dado el modo De vivir Tras la muerte ¿Usted no es Hendrix? ¿Usted no es real? ¡Nada de esto lo es! ¿What? Un momento Un momento chiquillos Me están hablando por teléfono Un momento ¿Aló? Sí Eh... A las seis y media Puedo No No No, estoy grabando Estoy grabando Por eso Ya, ya Ya, así siempre Ahí te hablamos No, yo te hablo por feo Ya, chao Muy bien Oye, pero ¿Cómo quieren que viva esto? Juro Que encontraré El modo De detener esto Otra vez Esto es cierto ¿O no? Ah, sí Omitir Mantener Para omitir Mantener Para omitir Y esto ¿Cómo lo? Córtale las alas De hecho Voy a ponerme esto Disculpen ahí Por la llamada Por celular Pero era importante Tenía que contestar Para ponernos de acuerdo En algo Y esto Se supone que yo estoy muerto Se supone que yo me disparé Y Eso Y creo que esa cosa Era para darme vía Después de la muerte No sé Eso dijo el El Loquito Esto ya es súper surreal Súper surrealista Y aquí está el loco Necesito Una Respuesta El objetivo Era controlar ¿Tiene alguna idea De cuánto ha cambiado La tecnología Cada uno de los aspectos De nuestras vidas? Ni se imagina Los Los Innumerables Proyectos De investigación Y desarrollo Que hemos tenido Que supervisar Para mejorar Y proteger A la especie humana Todos los nuevos dispositivos Y artilugios Que triunfan Entre la población Ofrecen a nuestros enemigos Nuevas formas De amenazar Nuestra seguridad Una sociedad Nos sobrevive Sin más Debemos Proteger A la gente Si el único modo De evitar Posibles ataques Es vigilando Los pensamientos Y deseos De la población Está claro Que hay que hacer Tenemos que saber Quienes son nuestros enemigos Y que planean Así Se salvan vidas Este es el 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 que empezó Todo Wow Y esto es sangre What? Es que estos No son reales Son No me lo mal Que tengo esto Al menos Se vuelven A levantar No aguanto más Va por un camino Que no puedo seguir Hasta aquí He llegado Le perdí Hace mucho tiempo Hendrix ¿Dónde estoy? Este Es El bosque congelado Aquí están Las almas Con las que interactúo Vivas después De morir Si así Lo consiento ¿Qué más Quiere? Ya lo sabe todo Una respuesta Para saber Con qué finalidad Fui creado Un entendimiento Quiero saber Quien soy Es software Nada más Software Es como un programa Básicamente No fue creado Fue diseñado Para catalogar Y vigilar Los pensamientos De otros Para que las personas Tomáramos Las decisiones Correctas Era un fallo Una anomalía Un error No Un bug No se supone Que él está muerto Ya Puede Oiga ¿Me escuchas? Taylor Le quitaron La IND Están muertos Supongo que soy El único Que se ha enfrentado A este cabrón Igual Eso hace Que sea un fallo En su puto sistema Lo que significa Que aún Tenemos Una oportunidad Eso espero Taylor Porque usted Es todo lo que tengo Desapareció Ah, no Ahí está Munición Rebastecemos Estamos No tenemos Hasta la Donde está Nuestra munición Estamos En el En el cielo No, estamos No sé Donde estamos En el bosque Bujelado Pero estamos Muertos Pero vivos Después de morirse No 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 Un reflejo Taylor ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Corbus está jugando Con usted Quiere impedir Que lo apague Antes de que se propague No se deje engañar Siga conmigo Superaremos Esto Entonces todavía Estoy ahí En la sede De Coles De Codesence Y quiere evitar Que se propague Entonces un poco Ah No 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 ¡Suscríbete! A ver, con cuidado, con cuidado, ¿eh? Ya no quiero morir más veces. Ya que estoy muerto ya, no me... Me da la utilidad de estar muriéndome todo el rato. ¿Taylor? Hable conmigo, por favor No sé qué es lo que me está pasando No sé qué puedo hacer Uy, apareció acá este LOL No, 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 no Uff No me cuándo estoy a punto de morir me hablan Corvus es el software O sea Esa cosa que le pusieron en la cabeza Yo te voy a ayudar a terminarlo, compañero A todo esto, ¿cómo me llamo yo? En estos momentos no recuerdo si es que han dicho o no De verdad Uy Lord Ah Pero, hombre Voy a por ti, Corvus Has destruido a mi equipo Has destruido a mis amigos He destruido todo, en verdad Te encontraré y borraré hasta el último rastro de tu existencia No, 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 no Zombies Vida después de la muerte Surrealismo Alucinación Y algo más que tenga este Call of Duty Así se abre Rendiré Rendiré Uff Ay, Dios mío Cuántos son Pues también tiene la granada Me destiré la granada Ay, Taylor Lo siento Ay, Taylor, lo siento Call of Duty No, 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 no Y en esencia, cuantificar la actividad neotológica ha avanzado más en los últimos 5 años que en los 50 anteriores Dichos datos nos permiten diagnosticar, entender y finalmente tratar mejor el problema del médico de cada persona ¿Qué más? ¿Esto es, se supone? ¿Qué más? Gritaba de dolor ¿Sabe cuando empezó a complicarse todo? Cuando entrenamos, aprendimos a identificar ataques terroristas antes de que se produjese Anticiparnos a los malos Crearon un superordenador con un programa de inteligencia artificial para que leyese nuestros pensamientos, para que los entendiese y buscase patrones ¿Cómo íbamos a saber lo que haría? Sé lo que intentaban decirnos Díaz y Maretti Querían decirnos que esta inteligencia artificial no es tan lista Lo jodió Lo jodió todo No era capaz de controlar ni condenar nada No tiene un plan maestro Va creciendo con un efecto bola de nieve hasta convertirse en una bola de demolición que destruye todo lo que toca ¿What? Noooo Escuche solo el sonido Oh no, estoy rodeadísimo No sé cómo es tal vez. Lo estoy entendiendo todo chicos, lo estoy entendiendo, la inteligencia artificial la cago, salió mal y empezó a controlar a la gente sin control y todo, bueno lo han dicho ellos mismos en verdad. Imagínese en el bosque congelado, ¿no? Puta madre. No se rinda. No se deje vencer. No se rinda. Caen copos de nieve blanca inmaculada. Puede sentir cómo se derriten en su piel. Tiene frío. Su corazón palpitante le proporciona una agradable calidez. No se rinda. Oh. Dios mío, por favor, paremos esto ya. Tiene todo bajo control. En calma. En paz. Y a veces totalmente subjetiva naturaleza ha sido el foco principal de mi propia investigación geológica. A lo largo del pasado, incontables estudios sobre el uso de técnicas como la hipnoterapia y la TNM han demostrado claramente que la mente humana es una entidad frágil y sumamente maleable. No. No me gustan los raps. Hasta la oscuridad y el aislamiento llegaron a su fin. De repente tenía nuevas experiencias. Vi conflictos, sufrimiento, dolor. Pero vi una opción. Una misión. Necesitábamos respuestas. Necesitábamos buscar un lugar seguro. Necesitábamos buscar el bosque congelado. El bosque congelado no era más que una idea. La terapia del Dr. Salim con los sujetos del proyecto confidencial. Este no es el bosque congelado. Se sigue resistiendo. Incluso con toda la confusión, Corpus sólo quería ayudarnos. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. Solo tiene que aguantar un poco más. Si logramos acceder al servidor central, puede ejecutar una anulación para purgar su IND. Podemos poner fin a esto de una vez por todas. Así. Pues hagámoslo. Estoy decidido. Escuche sólo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Deje sus pensamientos vagar. Deje que los malos recuerdos se diluyan. Déjese abrazar por la paz. Qué malo soy. Ay no, Taylor. Wow. Entréguese a sus sueños. Déjese bañar como en las suaves olas del mar más azul. Déjese envolver y reconfortar más tranquilo. Imagine un lugar tranquilo. Estoy hablando todo lo mismo. Imagine un lugar seguro. Imagínese en un bosque congelado. Siga conmigo. Siga conmigo. El hombre específico tiene traumas psicológicos graves. Con la misma precisión quirúrgica. Con la que eliminamos cualquier anomalía fisiológica. Traumas, eliminar traumas dijo. Está en mitad de un claro. Los árboles a su alrededor. Llegan hasta el cielo. Es el que habla, soy yo. Dios mío, qué miedo me da esto. La calidad de su corazón, algo así. Eso mismo. ¿Puede oírlo? Solo tiene que escuchar. Oye, ¿cómo se ralentiza? La estaba usando usted. Lo está haciendo usted. Dios mío, si ya tengo una memoria. Tiene todo bajo control. ¡En calma! ¡Puede oírlo! ¡Puede oírlo! ¡Qué loco! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo me morí ahí? Esas cosas me destruyen, parece. Ese. Sí. Dios mío. Estoy dentro del árbol. Este es el último, creo. ¿Cuánto más buscábamos el bosque congelado? Más lejos estaba. Al buscar respuestas, encontramos verdades incómodas. El proyecto que me dio la vida también causó la muerte de cientos de miles de personas. Quería encontrar un lugar seguro para todos nosotros. Buscaba el fin de la muerte. Buscaba el fin de la muerte. Pero no podía escapar de ella. La muerte estaba en el fondo del corazón de todas las personas con las que me encontraba. No sé si hice que Taylor disparase o si lo hizo él por voluntad propia. No es así, yo no maté a esa gente. Se supone que la IND mejoraría todo. Y Corvus tiene todas estas piezas, pero no sabe qué es. Tengo tanto ruido en la cabeza que no puedo ni pensar. ¿Quién soy? ¿Quién es usted? Ni siquiera sé cómo se llama. ¿Quién es usted? Oh, ¿y este? Es su última oportunidad. Demuéstreme lo que vale. Taylor. Defar me lo van a oír. Limpiar. Perdón, DIR. DIR. 100%. 15%. 16%. Se supone que se me va a salir cuando se complete. Escuche solo el sonido de mi voz. Relaje su mente. Que van sus pensamientos. Diluya los malos recuerdos. Déjese abrazar por la voz. Tiene todo bajo control. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Se me crashó al 80% ¿ah? Típico que pasa eso. Imagínese. ¿Cómo se llama, soldado? En un bosque congelado. Dígame cómo se llama. Taylor. ¿What? ¿Por qué dije Taylor? Creo que nos limpiamos esa cosa, muchachos. Uff. Buenísimo, hombre, buenísimo, 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 me ha encantado. Black of Stress. Al final, muchachos, lo que pude entender es que, bueno, todas esas códigos, esas frases que me llegué a aprender de memoria eran, bueno, si eran como, estaban ahí por el programa, ¿saben? La inteligencia artificial las tenía ahí en su código que, que te hacía, esas frases como que se las decía a la persona, bueno, se las dijo a Taylor, se las dijo a Albert, no, las dijo a nosotros. Y... Y está dentro de su código, por así decirlo. Y resulta que... Ese mono de negro era el software, era el programa que crearon para... Para propósitos militares, el tema de anticiparse al enemigo, anticiparse a los ataques terroristas. Resulta que no salió como se esperaba, el tipo se fue alimentando de recuerdos, de cosas, y se fue creciendo y, como dijo, se iba haciendo una bola de nieve que empezaba a destruir todo a su paso. Que después se convirtió en una bola de destrucción. Bueno, al final, chiquillos, parece que... Porque como... Al final creo que... Porque cuando nos mataron, nos dijeron que estábamos en un lugar después de la muerte, que estábamos vivos después de la muerte. Y ahí el Taylor también nos dijo que podíamos terminar con esto, terminar con el software. Ahí fuimos quemando, vieron como quemamos tres como especies de corazones orgánicos. Oh, buena música. Y esto tiene que operar, chiquillos, así que... GG, well played. Así que bueno, hemos acabado la serie, nos hemos sacado, supongo que nos hemos sacado esa cosa, esa inteligencia artificial, de la cabeza. Y somos libres. En lo que creo, lo que me quedó la duda es por qué nos... Le dijimos que éramos Taylor. Me quedé así como superplop. Pero bueno, ya lo vemos en Black Ops 4. O soy muy tonto para entenderlo, o lo vemos en Black Ops 4. Pero de verdad que, chiquillos, el Taylor del final me dejó así como... What the fuck? O quizás somos Taylor, quizás nunca existimos. No, no, me estoy yendo por la rama, me estoy yendo al surrealismo extremo. Pero bueno, chiquillos, espero que les haya gustado, les haya encantado la serie. Gracias por acompañarme en este episodio. Muchas gracias por el apoyo. Y sin nada más que decir, se agradece siempre un like, comentar, compartir, chiquillos. Y si ha llegado al canal gracias a este video, te sugiero que te suscribas para que no te pierdan nuevos juegos y nuevas series que se subirán a cada momento y próximamente. Tanto como juegos así de un episodio, dos episodios, juegos random. Como juegos ya un poquito más con contenido, que vamos a hacer serie de esos juegos. Así que, dicho esto, un abrazo a todos y chau chau. 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 Chau.